Hasta luego, gracias Ana. Nosotros vamos ahora como siempre a repasar la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy de nuevo con subida de los termómetros, Ana Belén. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente suben las temperaturas y donde más lo van a notar es en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro, donde si las comparamos con las que se registraron ayer, podrían incluso estar en torno a los 6 grados más. Fíjense en el mapa de superficie porque nos explica dos cosas a tener en cuenta hoy en cuanto al tiempo. Por un lado, este frente que va a dejar nubes en puntos del noroeste peninsular, ya las está dejando en Galicia, incluso en el oeste de esta comunidad está lloviendo. Se van y repartiendo estas lluvias por el resto de la comunidad gallega y al final del día podrían alcanzar el oeste de Asturias y noroeste de Castilla y León. Además, las isobaras están muy juntas. Nos indican que el viento vuelve a cobrar fuerza en los litorales norte gallegos. Tendremos alguna nube de evolución en los sistemas montañosos, principalmente de la mitad norte peninsular, y con viento oeste es fácil encontrar, como a estas horas, nubes bajas repartidas por las costas mediterráneas. El viento en las Islas Canarias va a seguir soplando con fuerza, sobre todo en las Islas Occidentales, y durante la primera mitad del día la tendencia es que vaya menos. Las protagonistas, no obstante, son las temperaturas. Hoy va a hacer mucho calor en prácticamente todas las regiones. Vemos termómetros que, salvo en puntos del noroeste peninsular, donde se van a mover entre los 20 y los 25 grados, se van a aproximar a los 30 en prácticamente toda la mitad norte peninsular. Llegarán hasta los 34 en puntos del interior y en el sur, como pueden observar, en el caso de la ciudad de Córdoba, podrían incluso superar los 35.